¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Soy MKGJustice y estamos en el sexto enfrentamiento de los Playoffs donde vamos a ver jugar a la Legión vs. Beat en el mapa de Decompras y ya saben que aquí como siempre con nosotros EMKOX Tiger. Gente, buenas noches, bienvenidos ya a este sexto enfrentamiento donde vamos a ver a los chicos de la Legión enfrentarse a los chicos de Beat, así es que vamos a esperar a ver qué tal les va, dos contra dos gente ya los esperamos, no se pueden unir, problemas de Gears of War 3, GG, ¿qué le vamos a hacer? Ese juego siempre ha sido así, lo único que tienen que hacer es reiniciar sus consolas para que los deje unirse otra vez, así es que pues Justice dos contra dos y no me parece nada mal, pero va a estar un poquito complicada así, Justice no va a estar tan entretenida, pero ni modo, tenemos que jugarla y pues bueno, vamos a empezar esto, la Legión contra Beat, la Legión viene jugando bastante bien, Beat también, así es que vamos a ver qué es lo que nos trae este enfrentamiento Justice. Justice, te he perdido. Oh, creo que sí. Ay, te dejé de oír. Ah, no, ya, me dejaste, me dejaste en visto, dije, pues GG. Sorry, sorry. Que de repente te dejé de oír. Pues vamos a, vamos a este, a ver y a escuchar a los chicos de la Legión. Vamos a ver, dos contra dos, eh, no está tan disparejo. Sí, estos están parejos. Tranquilo. ¿Qué onda el wey? Acá tengo una wey. Lo puse, lo puse. Lo bajé, lo bajé. Le gano, wey, le gano. Vamos a. Aguanta, aguanta, salga ahí. Aguanta, 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 tranquilo, 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 tranquilo. Tranquilo, 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 muy bien los chicos de la Legión, eh, con todo, ya sacaron la primera ronda Justice. Sí, de hecho la sacaron súper rápido, Aquiles jugando súper bien, como debe de ser, y Bit se tiene que poner las pilas, eh. Sí, exactamente, Bit se tiene que poner las pilas. Y mira, muchas gracias a todos los que andan pidiendo saludos, de verdad me gustaría, pero luego no pongo atención al chat. Pero bueno, todos los que piden saludos, les mando un beso, ¿no? Y ponen por ahí, Aquiles, este, que bueno, no sé qué pedo, el pinche chat va muy rápido. Muchísimas gracias a todas las personas que están escribiendo aquí, pero va muy, 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 este, muy, muy rápido. Así es que, bueno, vamos a ver, estamos viendo Aquiles en pantalla que trae por Aquiles, eh. Sí, sí, de hecho vamos a ver cómo le va, pues está en la parte de tarima, pero le aventaron las frags, no creo que le dé ninguna, obviamente. Y ahorita tienen que empezar a cruzar ese chico, eh, ahora tienen que aprovechar que está, uy, van a bajar aquí, les está súper tocado, pero no se cayó, eh, sí la aguantó. Sí, exactamente, sí la aguantó, y pues, creo yo, creo yo, yo sí, uy, cuidado ahí también. Ay, se quedó a punto de caer, Justice, a punto de caer este chico, y por un pelito de rana calva, no lo tiraron. Vamos a ver, ya lo tiraron Aquiles, ya se cayó, y pues van a ver si empujan, tendrían que empujar ya los dos. Sí, mira, ya lo hicieron, y ya sacan la primera ronda, lo que es Biddle. Sí, ojalá que se les puedan unir sus compañeros, Justice, eh. Aquí vendrían de lujo los refuerzos aéreos, eh. Sí, de hecho estaría súper bien, a pesar de que están en igualdades, estaría mucho mejor que fueran el 4-4, eh. Pues bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, y vamos a oírlos. Bueno, ¿quién? ¿Qué no? Vale, vale. Uy, qué bien se lo comió este chico de Aquiles, eh. No, bueno, Aquiles con todo, eh. Ese Aquiles vino a darles el carry, eh. Súper rápido. Súper rápido el Aquiles. Muy bien jugado. Sí, dice. Dice, estoy viendo un 2-2, sí, estás viendo un 2-2, los chicos de la legión con todo, y están aprovechando las estrategias, eh. Justice, están aprovechando lo que tienen para sacar la victoria, muy bien. El 2-2, y mira, ya cruzaron por ahí el 1, ya lo tiraron, y pues sería cuestión de que este chico... Tiene granada en mano. ¡No, quítate! ¡No! No, lo hubiera dejado mejor ahí, no sabía que tenía granada en mano. No, mi hijo, la verdad con Asher. Se hubiera acercado y se hubiera hecho para atrás. No, le corrió a este chico de vid, eh. Y mira, Aquiles se va a rifar el Aquiles, eh. Sí, pues de hecho es prácticamente un 1 contra 2 si te das cuenta, eh. O sea, Aquiles es el que está haciendo todo de la legión. Exactamente, exactamente, ¿no? Cuidado, uy, 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 uy. Se quedó a toque, Aquiles, E 24, y vamos a ver. Se le va, qué bien se le avienta. ¡Uy! ¡Uy! La Nasher atravesó. ¡Qué bien le pegó a Aquiles! ¡Se le dejó tocadísima, Aquiles! ¡Está tocadísima! ¡Qué bien lo hace Aquiles rifándose! Y le baila, eh, le baila, le dice aquí, aquí les bailo, le puso, y este, y ya va un 3 a 1. ¡Qué bien se rifó y la va a sacar Aquiles solito, eh! Porque Viper solamente vino a ver, eh. Y de que viene jugando a su... Ya viste, siempre, Viper no más vino a ver el día de hoy. Y bueno, pues vamos a escucharlos. Vale, vale. Me va a ganar, me va a ganar, me va a ganar. Viper, está rojísimo, Viper. Sí, bueno, ahí me va, ahí me va, no, aguanta, aguanta, wey. Tocadísimo, wey. Ah, arroja, nada. Ya casi cae, casi cae. ¡Ay, wey, la cague! No, ya sabemos, Viper, tú nada más viniste a cagarla, porque el que les está rifando es el Aquiles, eh. Entonces sacan la siguiente ronda, 2 a 3, Justice. Está jugando súper bien Aquiles, ahorita, pues, sí, la regó Viper, pero ahorita, a ver si ya se pueden recuperar. Y pues yo espero que Aquiles es el que sea el que se rife, eh. O sea, literal, Viper nada más está medio cruzando. Sí, exacto, Aquiles solo contra el mundo. Y este, ya se les unió Baldi, eh. Cuidado, aquí ya reseteó su consola. Y ya dijo, what's up, nigga, voy a hacer lo que el Tiger me dice, nigga. Y mira, ya se unió, ¿no? Entonces, para los que digan, ah, eres tú, Tiger. No, no soy yo, son, Gilson va a 3, estaba roto en muchos aspectos, y un aspecto de eso era esto, ¿no? Que se bugueaba y no te podías unir, hacía muchas cosas, ¿no? Uy, se quedó tocadísimo Aquiles, eh. No, no, no. Sí, es lo que vi. No, 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 Aquiles escóndete. Pero no se cae. Tocadísimo. Qué bien lo tiró Aquiles, eh. Qué buena. Te digo, bueno, Aquiles con todo, eh. Y Viper, pues nomás viendo ese pinche Viper, ¿no? Nomás viendo, Aquiles. Aquí viendo como el Viper. Hashtag, ¿qué haces? Aquí viendo como el Viper, como el pinche Aquiles se chinga todo. Sí, abue. Muy bien, el Slenderman corre como literal, el Slenderman. Y este... Y pues va haciendo balas activas. Yo no sé para qué coño, nomás está acabando la Lancer. Pero este, ya se le va a pushar. Sí, de hecho. Se va a pushar a el este... Al Viper, que te iba a decir, voy a chingar al Viper, que es el más pendejo. Ya corrió, y bueno, el Aquiles ya está ahí. Ya, 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 ya hace la pelaza. Espérate, dices, espérate. Pero no se cae, o sea. No, no, no se cae. Corre como así. No, ya, ya. Sí, ya, era obvio. No, es decir, te lo dejo, Viper, para que hagas un puntito. Y bueno, muy bien, muy bien hecho. Y ya se la dejará al Viper para que sume algo, dice, para que no te vayas, para que no se vaya mejor el Tiger en modo espectador. Y pues bueno, muy bien la partida, Aquiles contra el mundo, saca la ronda, muy bien jugado. Y pues su jugador nomás llegó como que a ver cómo ganaban, ¿no? No pasó absolutamente nada. Y esto fue un 4, 4 a 2 me parece, o a 1, 4 a 2. Y pues bueno, vamos a anotarlo aquí para que no se me pase. 4 a 2 favor la Legión. Y pues muy bien, Justice. Muy bien estos chicos, ya pasaron. Y bueno, vamos a ver cómo están los playoff hasta ahorita. Pónganme atención, gente. Vamos a ver cómo están los cuartos de final hasta ahorita. Bueno, miren, chéquense esta. Reaction Push vs. Sirius. King está esperando rival. Uy, ¿qué te puedo decir? MFG vs. Sass Gaming, ¿eh? Otra vez estos dos equipos se encuentran. Y la Legión está esperando un rival. Así es que bueno, esto para el día de mañana. Gente de YouTube, like y favoritos. Vámonos, cuídense mucho. Adiós. Bye, bye, Justice. Vámonos. Cuídense, nos vemos.